Hola, hola, buenas tardes Coffee Day, una dona por una sonrisa ¿Quisieran aprovechar nuestras promociones? El café lo tenemos al 2x1 para parejitas enamoradas Ay, sí, amor, hay que aprovecharla Chiquilin, ¿qué demonios estás haciendo aquí? No estoy entendiendo, ¿quién es ella? Elizabeth, ella es mi... Su esposa Ya nos habíamos visto antes en su oficina, pero no te preocupes Esta vez no me olvidarán Chiquilin, por favor ¿Desean leche extra en su pedido? ¡Ya basta! No, Adán, jamás volverás a decirme qué hacer ¡Jamás! ¡Maldición! Adán, Adán, ¿a dónde vas? ¡Chiquilin! ¡Sal de ahí, Jacquilin! Sale pedido para mi querido esposo infiel ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Ay, no te preocupes, yo invito ¿Sabes qué? Esto fue suficiente ¿Es suficiente? ¿Por qué no mejor le preguntas a tu asistente con la que te revuelca si ya le fue suficiente? ¿Tú deberías estar en la casa? ¿Qué demonios estás haciendo aquí, eh? ¡No, suéltame! Ya veo por qué te negabas a que yo trabajara Tenías miedo de que descubriera cómo te exhibes con tu amante por todos lados Por Dios, no es por eso, es porque tú tienes todo en la casa ¿Sabes qué? Y todo lo que tienes es porque eres mi esposa ¿Vas a perder todo esto por un berrinche? ¿Berrinche? ¿Se te hace que esto es parte de un berrinche mío? ¡Te acabo de ver! ¿Qué quieres? ¿Quieres que vea normal que tienes una doble vida? Cuando tú ni siquiera aceptaste de que yo trabajara ¿Sabías que antes de casarme contigo mi sueño era ser repostera? Jacqueline, tú nunca has tenido la necesidad de trabajar Tu único pendiente es tener lista mi ropa y tener lista mi comida ¿Sabes cuántas mujeres envidian tu privilegio, incluyéndola a ella? Pues yo no Yo necesito sentirme una mujer realizada No vivir detrás de la sombra de un hombre ¿Cuándo ibas a apoyar mis sueños, Adán? ¿Piensas lograr tu sueño aquí, vestida así? Te ves ridícula con esto ¿Por qué no te haces un favor y vuelves a la casa? Espero que cuando yo vuelva al trabajo estés ahí Repostería Qué ridículo Tú dames, Adán Te veo en casa ¿Me quieres explicar qué es eso? Me pediste que le egresara a casa, ¿no? Eso hice ¿En qué estás jugando, Jacqueline? ¿Qué carajo estás haciendo? Ah, ¿eso? No, 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 eso no es límite ¿Recuerdas que también me pediste que querías que te tuviera la ropa siempre lisa cuando la necesitaras? Eso hice Empaque por ti Y no te preocupes Ya mandé a sacar todo esto, era lo último ¿Y cómo? ¿Por qué harías algo así? ¿Acaso no es obvio? Porque me di cuenta que estoy con el hombre equivocado Tú no quieres una esposa Lo que tú quieres es una sirvienta que esté disponible para ti Y adivínate No pienso desperdiciar mi vida siendo tu esclava Cuando puedo ser una mujer exitosa Y conseguir mis sueños sola Eh, Jacqueline No seas ingenuo A toda esta casa me pertenece Ah, no, no, no Ahí es donde te equivocas, Adán Ante la ley Esta casa es de los dos Pero con las pruebas de las cámaras que tengo en el café El juez estoy segura que me la va a dar a mí Así que te aconsejo que te consigas un buen abogado Porque ya empecé con los trámites del divorcio Me imagino que Irisbert le encantará recibirte en su casa Ahora largo de aquí Una mujer colmetas jamás aceptaría quedarse en una jaula aunque ésta sea de oro Nunca permitas que nadie te haga renunciar a tus sueños por amor Quien te valora de verdad Te ayudará a cumplirlos No a abandonarlos Esta casa es increíble Jamás imaginé que fuera así de grande cuando la rentamos Amiga, tu fiesta va a quedar increíble Lo sé Lo primero que haremos es meternos a la alberca Wow Bueno, pues iremos a dejar las maletas y a dar una vuelta por ahí Cuídense Y así fueron mis últimas vacaciones en Mazatlán Amiga, qué bueno que te la pasaste tan bien Renata Renata, ¿te pasa algo? No, no pasa nada Claro que sí Les estoy contando de mis vacaciones y te aseguro que no me escuchaste nada ¿Qué tanto te preocupa que estás reviso y reviso el teléfono? Es Joel Desde que se fue, no se reportaron Amiga, está con los chicos, debe estar entretenido Lo que pasa es que tiene días actuando raro Tengo las sospechas de que me es infiel Joel ¿Cómo crees? ¿Él no sería capaz de hacerte algo así? Él te ama Estás haciendo ideas solas en la cabeza Pues yo pienso que Renata está en todo su derecho Aunque se me hace algo ilógico que viniéndose de vacaciones con la novia traiga a un amante A mí cuando algo no me cuadra en la relación, luego, luego le pregunto a Hugo O si no, lo mando a investigar De hecho, eso puedes hacer Contratar un investigador privado y mandarlo a seguir para que te quite la duda ¿Encontraste algo? Sí Me sirvió para darme cuenta que mi marido es tan aburrido Bueno, a ver, no, yo no estoy de acuerdo con eso El matrimonio se trata de confianza, debes de hablar con él y decirle lo que sientes Creo que tienes razón, todavía no me caso y ya me estoy viendo paranoica Exacto Qué aburridas son, de veras Pero por si las dudas te puedo pasar el número Buenos días, pasen, siéntense ¿Y a poco ustedes lo cocinaron? Así es Huele delicioso Y no quería perder la oportunidad para recordarte que te amo Mi vida, eres el mejor, yo también te amo Espero te guste Toma, como te gusto Gracias Confieso que yo todavía sigo traumada con la casa, está divina No, pero es que yo Sí, no Amor, ¿puedes contestar el teléfono, por favor? Sí Es Sebastián Dice que ya tiene visto los planos de ambas plantas, que si los puedes revisar Ah, está bien, dile que ahorita lo checo, porfa Ey, por cierto, que no se te olvide que tenemos que ir con un cliente a revisar los planos Es verdad, creo que esta noche vamos a llegar muy, muy tarde ¿Cómo que van a trabajar si estamos de vacaciones? Además, vamos a celebrar mi cumpleaños Es que es un cliente que necesita el proyecto mucho más rápido Aparte nos prestó su oficina para terminar Ya les había dicho yo que ustedes venían de vacaciones y nosotros veníamos a eso Pensé que me iba a desvelar esperando a Rodrigo Pero no, llegó bastante temprano Qué raro, pero si Joel llegó como casi a las 3 de la mañana ¿Rodrigo llegó a las 10? Joel me dijo que tenía que terminar el dichoso proyecto Pero se supone que Joel y Rodrigo están trabajando en él ¿Qué no? Sí, bueno, amiga, quizá Joel quiso terminar más rápido su parte Quiere estar sin pendientes para el día de tu cumpleaños, ¿no crees? Por cierto, ya se tardó la hora en llegar ¿Dónde estará? Ya tardó demasiado Pero bueno, en fin, se debe estar arreglando, ya sabes cómo es todo eso Siempre se preocupa muchísimo Amor, nos tomamos una foto Pero con tu teléfono, porque mi horas toma mi imagen Tengo el teléfono en mi habitación Lo tengo cargando Bueno, pues nos las tomamos con el mío y te la paso para que la subas Eh, ya sabes que no tengo redes sociales Pero yo te puedo enseñar Ya sabes que eso no me interesa Bueno, ya me vas a decir qué estamos haciendo aquí Sí, la verdad es que le hablas al detective Sánchez ¿Qué? ¿Lo mandaste a traer hasta aquí? Sí Renata, lo siento mucho Eres mi mejor amiga, pero yo no pienso seguir con esta locura Amiga, por favor, necesito que me acompañes en esto No sé qué voy a hacer Está bien Pero ¿qué vas a hacer si todas tus sospechas son reales? ¿Lo vas a dejar? No lo sé No sé qué voy a hacer La verdad es que no tengo ni idea Solamente actúe por impulso Está bien, tranquila, todo saldrá bien Buenas tardes, me apreciando Soy licenciado Sánchez Me reservo mi número de pila Y usted es Renata, ¿verdad? Sí, su mamá Dígame, ¿qué puede darle? Quiero que investigue a mi novio Quiero saber si tiene otra mujer La verdad no sé si tengo otra mujer Pero quiero saberlo todo Quiero saber si me miente Con quién sale, qué hace Cualquier información es importante ¿Sería todo? Sí, mire Este es mi novio Perfecto ¿Su nombre? Se llama Joel Puedo asegurarle que no hay nada sospechoso con su esposo Lo seguí Solo iba trabajo, casa, trabajo, casa Y aquí está la prueba Mira, ahí está con mi esposo ¿Qué habrán comprado? Pues de hecho los dos entraron a la joyería Pero quien salió con algo fue su esposo ¿La joyería? Pero qué raro, no lo he visto con nada nuevo últimamente Ya ves como este detallista A lo mejor te comproba algo Es una sorpresa para ti Bueno, aquí termino mi trabajo yo Que tengan un buen día Amor, te están llamando ¿Quién es? Dice Andrea oficina Ah, sí, déjalo, ahorita lo checo yo Yo contesto, no te preocupes Rodrigo, te está buscando en la oficina Él no puede atenderte en este momento Pero soy su esposa ¿Gustas dejarle algún mensaje? Hola señora Ay, qué pena, mire No solo le puede decir que se comunique conmigo Es urgente Yo le digo ¿Qué pasó? Dice Andrea oficina que le urge que le regreses la llamada Ah, sí, gracias Debe haber sido algún proyecto o algo así que salió de emergencia Claro Bueno amigos Gracias por estar aquí En este día tan especial Y amor Feliz cumpleaños Gracias No cabe duda que el amor llega cuando menos lo esperas Y el amor ha llegado a mí ¿Me darías el honor de casarte conmigo? Sí amor, claro que sí Amiga, ¿ves? Te lo dije Solamente tenías que confiar un poquito más en Joel Mira lo que te dio Te vas a casar Ay, ya lo sé La verdad me siento tan culpable Yo pensando lo peor de él Espero nunca se entere que lo investigué ¿Cómo? ¿Lo investigaste y no me dijiste nada? Lo siento amiga Pero tenía que ser discreta Total No encontré nada Bueno Al final de cuentas el investigador hizo su trabajo, ¿no? Te diste cuenta que Joel no miente ni engaña Felicidades amiga La pedida de mano de Hugo fue tan aburrida Amiga Hugo es un amor contigo Es un hombre tan maravilloso Se la lleva trabajando Y el poquito tiempo que Que le queda te lo da a ti Yo pienso lo mismo ¿Qué? ¿No vas a contestar? No Es del trabajo Y ahorita no es momento Es tu momento Parece que le surge Quería platicar contigo en persona Ya me hice la prueba de embarazo en laboratorio Y salió positiva al igual que la de farmacia No me dejes sola en esto Vamos a ser papás Así que esto No fue una aventura Yo te amo No Amor, amor, amor Puedo explicártelo ¿Cómo pudiste? Jimena Perdóname Solo fue una noche Además tu insistencia por no tener hijos Me frustró ¿De verdad me engañaste por no querer hijos en este momento? ¿Por eso corriste a embarazar a otra? Amor Sé que fue un estúpido Pero no volverá a pasar No me digas, amor ¿Qué pasó con ese amor que me prometiste? Yo Yo confío en ti No te quiero volver a ver Te quiero fuera de aquí Y no quiero que pongas un pie en nuestra casa Amor, por favor Me da asco Respirar el mismo aquel que tú Vete de aquí Vámonos Antes que provoques más problemas Eres un desgraciado No sé nada Dijeron que te largues Me fueron infiel a pesar de que dormía conmigo Me fueron infiel incluso cuando me llevaba a todos lados Me presumía y decía que me amaba Eres un idiota Así que no te desgastes viendo qué estás haciendo Con quién está A dónde va y revisando a quién tiene en sus redes sociales Quien no es para ti Te va a ser infiel de la forma que sea Y las veces que quiera Así le controles todo No mamá No creas que me voy a regresar Ay por Dios Ella me invitó No me voy a perder esta oportunidad Claro que no me voy a regresar No voy a pasar mis últimos días de vacaciones En esa casucha Mejor en esta mansión Bye Qué impresionante es esta casa No cabe duda que mi amiga quería mucho dinero Amiga Hola Pasa Ay pero te extrañé Ay amiga yo también te extrañé mucho Pero cómo te fue en ese dichoso campamento Ven vamos a mi cuarto y te cuento todo ya Comíamos en punto a las tres Y para las cuatro y media ya estábamos tomando clase otra vez Pensé que cuando te mandaban de campamento era para vacacionar Sí y no Pero sabes las cabañas eran hermosas Parecían hoteles cinco estrellas Y el lago ni se diga Era precioso Ay quién como tú que puedes gozar de todo eso Pero bueno A ver dime ¿Conociste a alguien? Sí amiga Ciento de personas Amiga ya sabes a qué me refiero Que si conociste a un chico La verdad es que sí Y cuéntamelo todo Cómo se llama A qué se dedica ¿Qué hicieron? Se llama Jesús Es de Monterrey Pero es guapísimo ¿Y qué pasó? ¿Tú también le gustas? ¿Tienes un número? Pues estuvimos conciéndote el verano Entonces supongo que sí le debo de gustar ¿Se besaron? Amiga Sí Y hay algo que tengo que confesarte Somos novios ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto escándalo? Lo siento pa No te preocupes Yamileth Bienvenida Gracias Espero que ya caliente Se esté tanto como se debe Sí así es También quería decirles Que el albergue está lista Por si quieren usarla Gracias pa Vamos Si yo tuviera esta casa Amiga ¿Lista? Sí Vamos Hola señoritas Buenas tardes Hola César Qué gusto verte El gusto es mío Hola Yamileth Hola César César ¿Cómo te la pasaste este verano? Eh Pues bien Mucho trabajo Gracias a Dios Me alegro Bueno Me tengo que ir Bye Adiós César ¿Sabes? Siempre he pensado que le gustas a César Y a ti él ¿Qué? Estás loca Sí Ebe con tanto amor amiga Aparte es buen muchacho ¿Yo? ¿Con el jardinero? ¿Pero por qué lo dices así? Ser jardinero no tiene nada de malo No, no No lo quise decir de esa manera Lo que pasa es que él y yo somos tan diferentes Él es tímido, callado Todo lo contrario a mí Pues quizás si le dieras la oportunidad El muchacho te podría sorprender Tal vez Pero ya hay que cambiar de tema Está bien ¿Lista para hoy en la noche? ¿Qué hay hoy en la noche? Es la fiesta de Paty Te dije que iríamos ¿En serio tenemos que ir? Ya confirmé asistencia Yamilet Amiga No puedes ir tú sola Yo me quedo aquí en la casa ¿Cómo crees que te voy a dejar sola? Claro que no Vamos a ir Ay amiga Es que Paty me odia Y su clan de amigas también Aprovechan cada momento Para hacerme sentir mal Yamilet Estás loca Claro que eso no es cierto Claro que sí Solamente que no lo hacen delante de ti Por favor Solamente iremos un ratito Ándale Está bien Gracias Gracias. Qué bueno que llegas, pensé que no vendrías. Jamás te fallaría, amiga. Pero bueno, me hubieras dicho que vendrías con la servidumbre. Así hubiera invitado a alguien para que tuviera con quién platicar. Patricia, ¿pero qué te pasa? Sabes que Yamilet es de mis mejores amigas. Ay, solo es un chiste, no es para que te pongas así. Es un pésimo chiste. No lo vuelvas a hacer y mucho menos en frente de mí. Bienvenida, Yamilet. Gracias y felicidades. Pero bueno, pásenle, que se diviertan. Amiga, si te sientes incómoda, nos podemos ir. Ay, no te preocupes. El ambiente se ve bueno. Amiga, ya viste con quién está hablando Javier. ¿Pero qué le pasa a esa pordiacera? No lo sé. Pero Javi se ve muy entretenido hablando con ella, eh. Pero toda la culpa la tiene Jacqueline. Por hacerle creer que se puede mezclar entre nosotros. Pues hay que ponerle en su lugar. Ahorita vas a ver de dónde pertenece. Tráeme más poncho. ¿Perdón? ¿Eres sorda o qué? ¿Que le traigas más poncho? ¿Me lo puedes pedir, por favor? Yo no tengo por qué pedirle de favor a la servidumbre. Patricia, ¿qué estás pasando? ¿Qué? Yo solo digo la verdad. Es la sirvienta de Jacqueline. No voy a permitir que me hables así. Esto es para que no se te olvide cuál es tu lugar aquí, criada. Lárgate de aquí. No perteneces. ¡Yamilet! ¡Yamilet! ¿Qué hiciste? En la vida voy a permitir que me vuelvan a humillar de esta manera. ¡Yamilet! ¿Qué pasa? Nada. ¿En serio? No te noto nada bien. ¿Qué tienes? Estoy cansada. Cansada de que me vean por debajo del hombro por nacer en una familia de pobres. ¡Yamilet! No les hagas caso. ¿Cómo quieres que no les haga caso? Si ellos con una sola palabra te pueden hundir solo porque los respalda el dinero. ¡Tienen el mundo en sus manos! ¡Esas personas! Son miserables con ellos mismos. Por eso son así. Si yo tuviera dinero, me respetaran. El respeto no solo se gana con dinero, Yamilet. ¡Qué iluso eres, César! El dinero lo es todo. Yamilet, hay otras cosas. ¿Como qué? Amor. ¿Amor? César, el amor no te da un carro. El amor no te compra una casa como esta. Yo no pienso así. Buenas noches, César. Yamilet, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Amiga, lo siento mucho. Hija, ¿qué pasó? No pasó nada. ¿Nos podemos ir a dormir ya? Sí, vamos. Buenas noches, Pa. Buenas noches, señor. ¿Y tu papá no vendrá a desayunar con nosotras? No. Se fue desde muy temprano a trabajar. Es un hombre muy solitario, ¿verdad? Se podría decir que sí, bastante. ¿Desde que tu mamá se fue, él no ha querido conocer a alguien más? No. Desde que ella ya no está, papá se dedicó 100% a su trabajo. Amiga, quiero pedirte una disculpa por obligarte a ir a esa fiesta noche. A pesar de que me dijiste cómo era Patricia contigo, lo siento tanto. No te preocupes, amiga. En ese mundo, si no tienes dinero, no le caes bien a la gente. Es todo. Amiga, no pienses así. Que Patricia sea una grosera no quiere decir que todos son como ella. Pues en la fiesta todos se rieron de su chiste. Yo no. Y te lo agradezco. Por eso y por todo. Amiga, tú eres mucho mejor que ellos. Nunca dejes que esos comentarios te afecten. Te prometo que no. Gracias, amiga. Sabes, yo creo que nunca somos conformes. Hola, niñas. Hola, papá. Hola, señor. ¿Ya comieron? Sí, hace rato. Ah, bueno. Supongo que me tocará comer solo otra vez. Que la sigan pasando bien. Gracias. Bye, bye. Amiga, ¿sabes qué hora es? Son las cuatro y media. Ay, creo que me voy a meter a la casa. Tengo que hablarle a mi mamá, avisarle cómo es todo. Muy bien, me la saludas. Muy bien, de tu parte. Camila. César, ¿qué haces aquí? Traje esto. Bueno, nos van a ver. ¿Y qué tiene? No, aquí no. Ok. Entonces te veo en la orilla de la playa en la noche. No puedo. Sí puedes, te espero. Ay, César, eres un amor. Pero yo quiero salir de esta pobreza. Ya tengo la mira que me va a sacar. Sí, ma. No te preocupes. Ellos se portan muy bien. Sí. Además, el señor Adán es un amor. Sí, ma, no te preocupes. Adiós. Es bueno que tengas comunicación con tu madre. Sí. Ella está tranquila porque sabe que aquí no me va a pasar nada malo. Y usted cuida de mí. Sí, tiene razón. Mientras tú estés bajo este techo, te cuidaré como si fueras mi propia hija. Gracias. Por cierto, tiene una casa muy hermosa y muy grande. Muchas gracias. ¿Tú crees? Siento que le hace falta un poco de color. ¿Y no se siente solo estar en una casa así? No. Tengo mi niña, la luz de mis ojos y aquelín. Pero ella se la lleva de campamento en campamento. Y además, no todo el tiempo va a vivir aquí. No extraña la compañía. Platicar con alguien más. Compartir sentimientos. Tal vez... Tal vez... Tocar otra piel. ¿Sabes qué? Tengo que volver al trabajo. Pero sabes perfectamente que es tu casa, ¿sí? Sí, es verdad. Tocar otra piel. No extraña la piel. Perdido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Yamilet! César, ¿puedo te explicar? Yo hablo con él. ¿Por qué hablarías con él? Ni siquiera lo conoces. Déjamelo a mí. Él va a ser muy incómodo de hablar contigo. Tranquilízate. César. César, César, detente. Ya entiendo la razón por la cual me dejaste plantado. ¿Te puedo explicar? ¿Explicar? ¡Yamilet lo miré todo! Es el papá de tu amiga. De doble la edad. No le vas a decir a Jacqueline, ven. Eso es lo que te importa, ¿verdad? ¡Yamilet te di mi corazón! Y yo también te di el mío. Por eso no le querías decir a Jacqueline lo de nosotros, ¿verdad? Porque te metías con su papá. No. Cuando yo estaba contigo no estaba con nadie. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no te quedaste conmigo? César. Ya entiendo. Porque soy un simple jardinero y no soy un riquillo como ellos. Yo te dije que ya no quería ser pobre. Que no iba a permitir que me humillaran otra vez. Pero te tenías que esforzar, trabajar, estudiar. Pero no, te metiste con el papá de tu amiga. No me quedó de otra. ¿No te quedó de otra? ¿Sabes qué? Qué bueno que me di cuenta. No te mereces la persona que soy yo. No le vas a decir, ¿verdad? No. Renuncio. Y le dices a tu amante. ¿Qué te dijo? No te preocupes. El muchachito está bien. Solamente le preocupó verte en esa situación. Ay, me dijo que se iba a tomar unos días. Ya me lo entiendo. Podemos seguir haciendo esto. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Que ya no puedo seguir ocultándome. A mi hija como si fuera un diseñero ocultándose de sus padres. No. No nos podemos separar. Estás loco. Ya, miren. Siento algo por ti. No quiero más a mi hija. Por favor, vete de aquí. Adán, no me puedo ir. Estás loco. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Hija, ¿qué es aquí? Decí que estabas afuera. Sí, hace rato que salí, pero hay algo que tengo que decirles. Amiga, ¿qué pasó? Me gustaría presentarles a alguien. ¿Pueden venir a la sala? Papá, él es Jesús. Es mi novio. ¿Tú qué? Buenas tardes, señor. Me presento. Me llamo Jesús Vega. ¿Tu novio? Sí. ¿Y esas maletas? No eres de por aquí, ¿verdad? No, señor. Vengo de la ciudad de Monterrey. Vino a verme unos días. ¿Y dónde empiezo a hospedarte? Eso es justo lo que quería hablarte. ¿Me permites una palabra con él, por favor? Papá. Jacqueline. Amiga, ven. Vamos a darles un poco de privacidad. No seas tan duro con él. Solamente espero que mi papá no sea tan duro con él. Amiga, tranquila. Todo estará bien. Por cierto, quiero pedirte un favor. Dime. No quiero que le digas a tu novio que soy pobre. Amiga. Ay, por favor. No quiero que me trate igual que los demás. Para empezar, esa no es una presentación que tenga que darte. Solamente te lo digo en caso de que él te pregunte cómo nos conocimos, quiénes son mis padres. Está bien. No le diré nada, pero él no es igual que los demás. Él no te trataría diferente de saberlo. Está bien. Muchas gracias. ¿No crees que ya están tardando demasiado? Amiga, tranquila. No pasa nada. Es más, ahí viene. ¿Cómo te fue con mi papá? Muy bien. De hecho, platicamos muy a gusto. Ay, amor, qué bueno. Esa amiga te lo dije. Y Jesús, ¿tus padres a qué se dedican? Mis padres son dueños de las industrias Vega. Wow. Una empresa mundialmente conocida. Así es, Yami. Entonces vienes de una buena familia. Eso me alegro por ti, amiga. Sí, de hecho, yo pasaré a ser el nuevo vicepresidente de la compañía. Así que este tipo es más rico que Adán. Es toda una joyita. Lo siento, amiga, pero ese dinero tiene que ser mío. Hola, ¿me puedo sentar? Claro que sí, adelante. ¿Y Jacqueline? Se está bañando. ¿Y cómo fue que conociste a Jackie? ¿No te contó? No, simplemente me dijo que eran mejores amigas. Pues mira, mi familia y la familia de Jackie tienen muy buena relación. Mis papás son los que transportan productos a la compañía del señor Adán. Wow, ¿en serio? Sí. ¿Eso quiere decir que vienes de una familia de muy buen prestigio? Algo así. Qué modesta eres. Igual que tú. Oye, cuando Jacqueline me habló de ti, no pensé que fueras tan bella. ¿Qué? No sé, te imaginaba un poco diferente. Pues qué bueno que supere tu expectativa. Y vaya que sí. No sé, te imaginaba un poco diferente. No sé, te imaginaba un poco diferente. No sé. No sé, te imaginaba un poco diferente. No sé, te imaginaba un poco diferente. Pues qué bueno que supere tu querías. Jamilet Jamilet Jesús, ¿qué haces aquí? De que alguien se puede dar cuenta No me importa, ya no quiero seguir con esta farsa ¿De qué estás hablando? Vámonos Sí, vámonos juntos ¿Estás hablando en serio? Jamás había hablado más en serio en mi vida Te amo y quiero estar contigo Yo también Entonces vámonos antes de que alguien más nos busque Está bien ¿Jesús? 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 Hola, pa Oye, ¿de casualidad has visto a Jesús? No, pensé que estaba contigo Salió el mandado, pero ya no lo encuentro por ningún lado de la casa ¿Te ayudo a buscarlo? No está en ninguna una de sus cosas ¿Cómo fue que no? No, se fue Mi amor Las cosas de Yamila tampoco están ¿Qué? Creo que se fueron juntos No Eso es imposible No Esto debe ser una broma ¿Cómo me pudieron hacer esto? Necesito marcarle ¿Me puedes prestar tu celular? Claro que sí Contesta Le marcaré la compañía de su papá Es urgente, ¿no? Hola Sí, buenas tardes Necesito hablar con el señor Abraham Vega Es una urgencia Es sobre su hijo ¿Cómo que no tiene hijos? Jesús Vega es su hijo ¿No? Amor, estos días han sido maravillosos Y todo gracias a ti Sí, amor, yo también siento lo mismo Entonces Ya podremos ir a tu casa Y conocer a tu familia ¿A mi casa? Sí Pero pensé que nos iríamos a Monterrey No De verdad pensaron que jamás los iba a encontrar Son un par de desgraciados Ya que lindo Tú cállate De ti lo pude haber esperado Pero de ti Tú eras mi mejor amiga ¿Cómo pudiste hacerme esto? Lo siento, amiga El amor pudo más El amor Si ya sé qué tipo de persona eres Te metiste con mi papá y a Milet ¿Qué te sucede? ¿Qué? Así es No eres el único hombre Que cayó en sus redes De esta mujer Si se te puede llamar así Solo que con mi papá Se metió por dinero ¿Qué? ¿Él te contó? Mira qué cosas Si estás aquí con Jesús Me imagino que es por el mismo motivo, ¿no? Déjame quitarte ese cuentito de hadas En el que vives Jesús Es un pobretón Curando una vida de rico Que no tiene No tiene nada Mentira Esto es mentira Te descubrí Abraham Vega Tu ficticio papá Ni siquiera tiene hijos Jamilet, yo Eres un idiota Lo siento Simplemente soy un pobre Con gustos de rico Por eso me hice Nodio de Jacqueline Imbécil Mi pregunta aquí es ¿Qué haces con Jamilet entonces? Estás conmigo por la misma razón ¿Contigo por dinero? ¿Qué? ¿No sabes? Es más pobre que tú esta mujer No es cierto Ella viene de una familia privilegiada Ay, por favor No me hagas reír Jacqueline, cállate ¿Por qué me mentiste, Jamilet? Pues por la misma razón que tú, idiota Qué divino es el karma, ¿no? Espero que lo estén disfrutando Igual que yo Amiga, lo siento No te atrevas a tocarme Y mucho menos a decirme, amiga En la vida quiero volver a saber de ti Eres una mala agradecida Y de ti menos Ahóguense su propia miseria Me dan asco ¡Gracias! Chau! Gracias por ver el video.